Iniciamos la información deportiva en CNS Noticias Mediodía hablando del seleccionado nariñense de la categoría infantil de fútbol que arranca este fin de semana la participación en la gran final de esta categoría en Villavicencio. Después de la obtención de la clasificación hacia la etapa final del torneo federativo a nivel infantil, el seleccionado nariñense continúa ultimando detalles en la parte física y táctica, gracias al apoyo directo de la liga departamental de este deporte. La verdad que fue satisfactorio el balance de la participación de nuestro seleccionado infantil en Cali, conseguimos el objetivo más importante que era el de la clasificación a la fase semifinal nacional y ahora prestos para viajar haciendo algunos ajustes en la parte técnica para hacer una buena presentación en este evento tan importante de carácter nacional. Este fin de semana se cumplirá el desplazamiento hacia el departamento del Meta, lugar donde se escenificará la gran final con la presencia de las principales ligas deportivas de nuestro país. Sí, la idea es viajar el día viernes, es un viaje bastante largo, desafortunadamente los recursos con los que contamos no nos permite desplazar esta selección vía aérea porque sería lo ideal para un evento de tan alta competencia, pero bueno, eso hace parte de nuestra labor administrativa y deportiva y muy probablemente la selección viaje el día viernes para llegar el sábado a Villavicencio, descansar el domingo y el primer partido que es el lunes a las 8 de la mañana con la selección Antioquia, esperar que el grupo esté tranquilo y haya descansado lo suficiente después de ese largo viaje. ¿Los otros rivales quiénes son? Caldas, Arauca, Atlántico y Cundinamarca. Otro de los aspectos que hay que resaltar por parte de la lectora departamental de Balompié de Nariño será la consecución del lote y la edificación 3-2 y la construcción de la sede propia de la Liga Departamental de Fútbol de Nariño. Sí, ese es un objetivo que desde el Comité Ejecutivo lo trazamos desde el primer día que nosotros llegamos a la Liga de Fútbol de Nariño. Afortunadamente ha habido una buena recepción por parte de los gobernantes, tanto del señor gobernador como del secretario de Deportes y obviamente de la alcaldía municipal, el doctor Pedro Vicente Obando. Ya tenemos adelantado este proceso, lo hemos hablado en planeación con el doctor Afanio Rodríguez. Hicimos una visita al terreno que es en el barrio Las Brisas, donde la alcaldía tiene la proyección de construir un proyecto deportivo muy importante y muy grande allá. La idea es que la Liga tenga su sede administrativa, una sede administrativa en ese escenario deportivo que se va a construir y que una o las dos canchas que se van a construir quede al servicio de la Liga de Fútbol de Nariño y del fútbol aficionado en el municipio. Eso sería un logro grandísimo a nivel deportivo y administrativo porque se terminaría ese tema tan difícil que tenemos que la falta de escenarios para que nuestros seleccionados participen en las condiciones que se lo merecen. De manera que ojalá con la voluntad del señor alcalde, del secretario de planeación, con el apoyo del gobernador, podamos sacar adelante este proyecto y que sea una realidad a partir del próximo año. Así, la rectora departamental de Balompié de Nariño continúa con la filosofía de expansión y masificación del deporte de multitudes en nuestro territorio. Hablando de la lucha, de igual manera, la deportista Carmen Eugenia Narváez en firme arranca su participación a nivel competitivo en esta temporada el próximo mes de marzo. La deportista nariñense Carmen Eugenia Narváez continúa con la etapa de preparación pensando en los eventos clasificatorios hacia las próximas justas nacionales. De igual manera, en representar a Nariño los diferentes retos federativos. Sí, pues bien, preparándome duro y con la ayuda de la Secretaría de Deportes, el señor gobernador, que son las personas que me han apoyado, y preparándonos duro para poder lograr un objetivo bueno. Afortunadamente, ha contado con el apoyo directo de la Gobernación de Nariño a través de la Secretaría de Educación y Deportes, y la deportista aspira a ser una de las grandes protagonistas en el ámbito de este deporte, en este calendario. Sería clasificar a un suramericano, pero con el problema que tenemos con la liga, no ellos nada que nos colaboran, que nos solucionen. Entonces, pedirle nuevamente a la liga que piensen nosotros los deportistas, que ya dejen esa pelea interna que tienen entre dirigentes y que, por favor, piensen en los deportistas. De igual manera, una de las inquietudes de la deportista sureña será recibir el apoyo directo que le prometió el gobierno departamental. Sí, pues yo inicié, me dijo Esteban que iniciaba en febrero, entonces, como salgo por motivos de trabajo de acá, de la ciudad de Pasto, vengo a pedir permiso estos días, y pedirle al secretario que se nos ayude y se nos agilice lo de la ayuda a los deportistas destacados. La deportista navillense estará afrontando la primera etapa competitiva en esta temporada, el próximo mes de marzo. Aquí otros hechos del deporte aficionado de Nariño. El equipo de voleibol en la rama femenina, de igual manera, también continúa con su etapa de pre-competencia, antes de afrontar los primeros retos clasificatorios hacia los próximos Juegos Atléticos Nacionales. Las prácticas se implementan a diario, en diferentes horarios, en la sede ubicada en el Coliseo Cubierto Sergio Antonio Ruano. Cuerpo técnico y jugadora son conscientes del gran reto y compromiso que se tiene a lo largo de esta temporada, y se aspira a contar con el apoyo para cumplir en el helado objetivo de asegurar su cupo hacia los próximos Juegos Atléticos Nacionales. Terminan los deportes, suerte para Deportivo Paso, que este domingo enfrenta en calidad de visitante a la América de Cali, y el próximo lunes, toda la referencia deportiva aquí en CNN Noticias. Gracias, mi hermanos.